Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Hola, estamos en Nero desde Malvinas 4280 en el cuartel 2 de Abril de Bomberos Voluntarios. Hoy, 2 de Junio, Día del Bombero Voluntario, en uno de los cuarteles de Ushuaia, conmemorando la fecha en la que se creó el primer cuartel del país allá por 1884 en el barrio porteño de La Boca. Bombero, persona que tiene por oficio apagar incendios y ayudar en caso de siniestros. En búsqueda de una respuesta, veamos qué dice el personal del cuartel. ¿Qué es lo que se aprende cuando empezás esta carrera? El periodo de aspirante, eso significa que no vas a ir al incendio ni al accidente enseguida, si no tenés que hacer el curso, tenés que hacer la capacitación. Lo primero que enseñamos nosotros en la capacitación es la parte de ceremonial y protocolo, que eso lleva su tiempo, más el orden cerrado dentro de la institución, porque esto, a pesar de que somos voluntarios, también somos casi una fuerza donde realmente tenemos rangos, tenemos jerarquía y de la cual cada uno se le respeta los rangos y las jerarquías. Entonces, si o si es lo primordial, ceremonial y protocolo, después empiezan con lo que es incendio, todo lo básico, triángulo del fuego, etcétera, etcétera. Y así también, después, trauma, que es todo el ABC de trauma, que también se hace RCP y primer respondiente. ¿En qué piensan cuando van a un llamado? Si va como oficial o suboficial o bombero, si vas como bombero, vos vas todavía atento a qué es lo que te vas a encontrar. Ya si vas como suboficial o oficial a cargo, vos vas planificando, porque a pesar de que uno va a la salida, va recibiendo por radio todo el panorama que realmente hay, tanto en la ruta, en un accidente, como en un incendio. Y de ahí uno ya va planificando qué es lo que va a hacer. Como también va así, el que va a cargo de la dotación es el que coordina qué trabajo va a hacer cada uno del equipo. O sea, no es que todos bajan y se manejan todos sin órdenes, sino que cada uno ya se coordina dentro del camión el trabajo de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las metas? La mía es terminar la carrera de bombero, poder llegar a ser el, si todo viene bien y si Dios quiere, el comandante general. Y todo el bombero que entra quiere ser bombero, no le preocupa por ahí el reto que necesite, que quiera llegar. Ya después con el tiempo uno sí ya va viendo, ¿por qué? Porque cada vez que uno va ascendiendo, va tomando cargos y va haciendo trabajo ya de especialista. Porque a pesar de que uno sea bombero, cada uno tiene su especialidad. O sea, hay gente que le gusta lo que es rescate, hay gente que le gusta lo que es incendio, otro le gusta lo que es rescate en altura, otro se especializa en accidentes. O sea, cada uno empieza a especializarse y hacer lo que más le gusta, pero sigue siendo bombero. O sea, el bombero, el trabajo de bombero es ir y estar preparado para apagar el incendio, pero después sigue con su trabajo. Hay gente que le gusta lo que es pericia, investigación de incendio, de accidente. O sea, cada uno después se va especializando en lo que realmente le gusta o quiere ser instructor. Uno empieza como bombero y puede llegar a terminar con sus años de servicio, su oficial mayor en la carrera de su oficiales, o por ahí comandante mayor o comandante general también en la carrera de oficiales. ¿Qué necesita uno para pertenecer al cuartel? Es vocación y servicio y aceptar los retos que tiene el cuartel. O sea, y las obligaciones, a pesar de que uno sea voluntario, tiene obligaciones dentro del cuartel. ¿Se han envuelto en alguna situación difícil que quieran contar? Cada bombero tiene en su carrera una situación difícil que por ahí quiera contar. O sea, yo tengo una de hace muchos años, un incendio de una alpina, donde realmente la persona, la víctima queda atrapada, se le cae un placar en sus piernas y no puede salir del lugar, del incendio, en planta alta y lamentablemente no se pudo entrar, tristemente no se pudo entrar a sacarla. Se la sacó después, pero bueno, obviamente con quemaduras de segundo y tercer grado y después lamentablemente falleció en el hospital. O sea, hay cosas que, por eso digo, los bomberos por ahí a veces hay situaciones graves o hay situaciones que le han tocado vivir y no comentan mucho. O sea, el bombero por ahí es muy frío en ese sentido. Pero hoy con el tiempo, en la actualidad, pues ya es como que hay ya un grupo de gente de la cual ya se puede comentar, ya podemos hablar, podemos tener por ahí una apuesta en común como para poder charlar sobre las situaciones que pasan. Y en el caso de nuestro cuartel, tenemos una capellanía, la cual está abierta para cada uno de los bomberos, que en el caso de que realmente quieran venir y comentar su situación o las cosas que les pase, se los escucho. ¿Le recomendarías a otra persona hacer esta labor? ¿Y por qué? Si la persona demuestra vocación y servicio y acepta los retos realmente de la carrera de bomberos, sí. Esto lleva horas de estudio, horas de trabajo y horas de abandono de hogar muchas veces. O sea, es el esfuerzo para ser bombero, es bastante. Entonces, tiene que estar realmente dispuesto a eso. A no estar en una fiesta, no estar en una cena familiar, no estar en un cumpleaños. O sea, va a faltar a muchos lugares importantes que eran para su vida en situaciones que cuando el cuartel lo requiera, cuando la emergencia lo requiera. ¿Mensaje para tus compañeros? Saludar a todos los camaradas de distintos cuarteles, lo que no van a estar viendo y bueno, saca tanto a los bomberos de Voluntarios Ushuaia como a los bomberos de Zona Norte. Y después, bueno, seguir adelante, no bajar los brazos. La carrera de bomberos es buena, es linda. Vamos a pasar situaciones de peligro y a veces altos y bajos, pero hay que seguir adelante. Si realmente te gusta la carrera de bomberos y tenés la vocación para ayudar a tu semejante, no hay nada que te lo prive. Hoy, por ejemplo, tenemos en cierta forma el límite de edad para entrar a los cuarteles de bomberos, que es hasta los 35 años. Es lo que pide hoy a nivel nacional, el Consejo Nacional de Bomberos, es lo que pide, es 35 años lo máximo. Así que, pero de 18 a 35, el que esté dispuesto y tenga la vocación de servir, bienvenido sea a los cuarteles. Tiene que tener la primaria y secundaria completo, y si es profesional, mejor. La carrera de bomberos se está profesionalizando, entonces sí o sí necesitamos gente que ya venga con un conocimiento, o tenga por lo menos un conocimiento técnico o universitario. No precisamente que sea médico o enfermero profesional, que igual obviamente se lo recibe, pero que tenga algún título universitario como para que también a nosotros nos favorece y nos ayude. Casi todos los móviles nuestros tienen el nombre de un excombatiente. ¿Por qué? Porque el 2 de abril, el cuartel de bomberos 2 de abril, justamente tiene el nombre por la gesta de madrinas. Si acá lo vemos, 2 de abril, estas letras significan, nos atrevemos. Saca de acá el regulador, esto, y se lo pone en caso de que tuviera que entrar a un siniestro. Pero la mayoría de las veces, por ahí cuando se hace ejercicio dentro del cuartel, que no se va a hacer otra cosa, trabajan así para que el bombero se vaya acostumbrando al manejo del equipo y de la máscara, que es lo que realmente al principio un poco te da un poco de temor cuando empiezas a hacer las prácticas como bombero, como aspirante a bombero. Esta es nuestra central de alarma, de radio. Esta está escaneando continuamente, porque tenemos parte en la ruta y todo lo demás. Esta, hoy por hoy la tenemos para service, pero funciona también igual que esta. Y en caso de grandes accidentes, o algo que realmente tengamos que trabajar los 3 cuarteles, tenemos la que está acá abajo, que es la que hace de cabecera. O nosotros hacemos de cabecera, o el otro cuartel es de cabecera, y la tenemos acá porque es la que menos la usamos, pero si la tenemos que llegar a usar, si o si funciona. Todos los equipos de handy, cuando sale el bombero a hacer cualquier trabajo afuera, o lo que sea, se lleva un handy para estar comunicado con nosotros, con el cuartel. El sistema que nosotros tenemos también, para mandar, aparte del WhatsApp, para mandar las alarmas, es este. El alerto. Esto me marca la alerta. O sea, yo pongo la alerta y automáticamente, clave 650. Prueba de sistema. Alerta de prueba. Tengo el monitor geográfico ahí, tengo las alertas acá, y tengo, si quiero el móvil que quiere salir, o mando el móvil, esto me marca qué móvil tengo disponible en ruta. La logística, yo aprieto acá, y pongo en servicio. ¿Sí? Y aprieto con la cantidad de bomberos que tengo, que mandé. Si mandé tres, cuatro bomberos, aprieto acá, y esta me da la grilla para poner todos los bomberos que yo mando en esa camioneta. Francis Mazzucco, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias. Desde la ciudad de Ushuaia.